Empezamos el tema número uno de esta maravillosa lección. ¿Cómo definir misión, visión y valores en la institución? Se desarrollarán a continuación los principales conceptos del proceso de planeación estratégica de elaborar un diseño estratégico completo para cualquier institución educativa. Es de acotar que antes de iniciar este proceso se debe contar con la participación de todos los miembros de la organización, puesto que cada uno de ellos aporta desde su perspectiva educativa y además genera en el equipo un alto sentido de pertenencia. Esto se presenta porque en la moderna planeación estratégica ya no es exclusividad del equipo directivo, sino de todos los miembros de la organización. Este cambio de rumbo en la forma de elaborar la planeación estratégica es debido que en ocasiones el diseño solo se quedaba en el papel o en los muros de la institución, pero los docentes, alumnos y administrativos no lo apropiaban por no ser de su conocimiento. Es por esto que antes de iniciar a elaborar su modelo de planeación estratégica, tengan en cuenta que cuanto más interdisciplinar, participativo y disímil sea el equipo, se realizará un mejor trabajo con una visión más completa de la institución. Entendida esta valiosa observación, se puede dar inicio al proceso completo. El primer paso es denominado también como los antecedentes que parecen no ser relevante, pero nada más importante que conocer las circunstancias o hechos que dieron origen al surgimiento de la empresa. Aquí se responden entre otros los siguientes interrogantes. ¿Cómo surgió la institución? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Hacia quiénes se orientó el producto o servicio? ¿Qué pretendían sus fundadores con la creación de la institución? Luego de resolver estos interrogantes, se debe hacer un relato retrospectivo, iniciando desde el pasado hacia el presente de la institución, rescatando los aspectos más valiosos de la historia y que por obvias razones no deben perderse. Recuerde que la redacción se hace retomando el pasado. De no existir una reseña histórica propia, es necesario remitirse a los fundadores o a sus herederos y hacer una declaración con ellos de cómo empezó la institución hasta los hechos de hoy. No menos importante que la reseña histórica lo constituye los valores institucionales, los compromisos éticos y morales que la institución tiene para con sus diferentes grupos de interés, hoy stakeholders, en especial con los estudiantes internos y externos, la sociedad y el Estado mismo donde se desenvuelve. En tal sentido, una clave para su elaboración es plasmar en el papel qué le pediría usted a la institución si fuera la estudiante de esta. En este punto, hay que aclarar que los valores van cambiando dependiendo del tipo de institución a la cual se le está haciendo el diseño estratégico. Para su construcción se deberán responder las siguientes preguntas. ¿Qué sería lo más importante que le pediría a la institución por un determinado servicio si usted fuera el estudiante? ¿Cuál debe ser el valor más importante que esta institución debe tener para ofrecer el servicio de su interés? ¿Con qué principios debe comprometerse la institución para con el Estado? ¿Cómo estudiante o profesor o administrativo, qué quisiera usted que la institución cumpliera para mejorar o generar satisfacción? ¿Qué valores debe cumplir la institución para con la sociedad en todas sus manifestaciones? Después de responder estas y otras preguntas, comience a elaborarlas como un decálogo, dando una breve descripción que no supere dos renglones. Tenga en cuenta que esta descripción constituye un elemento diferenciador para cada institución, pues nunca será igual la puntualidad para una universidad privada que para una institución técnica tecnológica.